Hola, bienvenido a este vídeo. Mi nombre es Kim y hoy te quiero contar tres errores en mi opinión que hacen muchos baristas cuando se vuelven más profesionales en su sector. El primer error es ¿Tú te acuerdas de donde has venido? ¿Tú te acuerdas tu primer café que has dicho wow, este mundo de café parece muy interesante? Este primer café la mayoría de veces no era el mismo que estás tomando hoy. Quiero decir, has venido de apreciar el café de una manera y has evolucionado a apreciarlo de otra manera. Entonces cuando hablas con tus clientes, cuando hablas con tus colegas, cuando hablas con cualquier persona en el mundo de café, no podemos olvidar de dónde venimos nosotros. Y bueno, incluso yo cuando empecé, realmente también como muchos me fijé mucho más en el tema de la crema y de la cremosidad de, por ejemplo, un espreso de que en el sabor real. Yo también echaba azúcar a mi café. Yo también incluso, bueno, me gustaban algunos cafés incluso más tostados con este sabor más de tueste de chocolate oscuro. Imagínate, ahora ese tipo de perfil quizás no me gusta tanto, pero yo he venido de allá. Entonces piensa, cuando estás delante de tu cliente, quizás ellos están en esa situación, quizás ellos están en la situación de empezar a descubrir. Significa, no los juzgues. Este es un segundo error que pasa a muchos baristas. Intenta educar a sus clientes. Es educar de una manera, a veces se puede ver como un poco prepotente porque tu cliente viene a la cafetería no para hacer un curso de café. Viene a la cafetería para disfrutar de su café y nada más para recibir una hola, buenos días, aquí tienes tu café, disfrútalo. Tiene algunas características que les puede soltar, algunas palabras para inspirar o para proponer algo en algo diferente. Eso sí, pero sin entrar en demasiado detalle porque si no muchos se van a encontrar bloqueados y ya no van a querer saber más. Entonces, segundo error, no intentes educar a tu cliente. Solo inspíralo y propon con palabras sencillas algunas explicaciones o cositas. Si este cliente quiere saber más, va a venir hacia ti. Y el tercer error es quedarte en el atear. Hay muchos baristas que se ponen el nombre barista solo porque saben hacer un dibujo o porque saben montar un poco la leche. Pero realmente, este oficio de barista, en mi opinión, significa muchísimo más conocimiento profundo. Sabemos que para algunos trabajos, como por ejemplo un sommelier, algunos estudian años y años y años sobre el producto, sobre el vino, para poder luego poder decir, mira, yo he estudiado sommeliería, yo sé un poco de cómo se capan los vinos. En el tema de café, también tarda años y años hasta que realmente sepas valorar y sepas reconocer todas las pequeñas características que hacen que un café es bueno o no. Pero no es solamente poner un dibujo de la tearte encima y ya está. Significa, muchos cometen este error de quedarse en el tearte. Yo te recomendaría que empieces a investigar más sobre el tema, por ejemplo, de el origen de café, la cata de café, el comercio de café, el tueste de café, que puedes, por ejemplo, encontrar algo más sobre los, o estudiar cosas sobre la extracción del café en filtro. Puedes hacer las catas, puedes hacer extracciones de nespresso. Hablando de esto, extracciones de nespresso, a veces vemos personas que hacen un buen nespresso, pero cuando cambia cualquier cosa, ya no saben reaccionar. Significa, para tú realmente ser una persona que se puede llamar un barrista, necesitas también entender cómo funcionan las máquinas, cómo funciona el tema del agua, qué pasa durante todo ese proceso de extracción, incluso cómo químicamente está construido este espresso. Cuando tienes todos estos conocimientos puedes hablar con mucho más fundamentos y base y puedes realmente desarrollar tu carrera como barista. Si a ti te inspiras a ver más sobre el tema de café, aquí abajo hay un enlace a un gratis taller online donde puedes coger varios conceptos sobre el espresso y esto te va a ayudar a ver mucho más claro todo este mundo de café y a mejorar tu técnica de barista a partir de hoy mismo. Entonces apúntate a este taller y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Buen barista, buen café, chao.